Como si se tratara de su mascota, el abogado José Miguel Iglesias cuida en su casa a Moisés, un burro maltratado que encontró en la calle. Hoy tengo 11 días de tenerlo aquí, dándole su medicina, dándole su alimento y curándole su casco. Lo que busca este grupo de profesionales es que cada día animales como el que vemos aquí sean menos maltratados por sus dueños. Pero este trabajo no resulta nada fácil. Mientras José Miguel caminaba con nosotros, encontró un burro que transportaba una pesada carga y sostuvo una discusión con sus dueños por las condiciones lamentables en las que estaba. El abogado José del Toro trabaja para que en Cartagena se aplique un decreto que establece que en lugar de animales se utilicen motocarros para el transporte de carga. Estamos propendiendo en la aplicación del decreto 1666 de 2010 que permite cambiar estos animales por vehículos motorizados, tal como se hizo en la ciudad de Medellín. En Cartagena son cientos los burros y caballos que son sometidos a maltrato físico, vejaciones y extensas jornadas de trabajo sin que exista ninguna autoridad que los proteja. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video